Me delata la mirada Hacerme el tonto para que a mí no me importa nada Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada Si te vas, quedaré con dolor que jamás Como si, como un monero en el viento Sin brújula, sin dirección, en pisado y sediento Lo mismo que ver un humano sin alma en el cuerpo Si te vas, quedaré con dolor que jamás conocí Andas en mi cabeza, nena, todas horas El mundo me da vueltas, tú me descontrolas Porque me la paso imaginando que Contigo me casé y por siempre tiendes Andas en mi cabeza, nena, todas horas El mundo me da vueltas, tú me descontrolas Porque me la paso imaginando que Contigo me casé y por siempre tiendes Oh, 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 oh �, oh, oh, oh no lo descontrolo no lo descontrolo no lo descontrolo no se quiso que se hacen a todas horas Todas horas, el mundo me da vueltas, tú me descontrolas Porque me la paso imaginando que contigo me casé Y por siempre te amé, andas de mi cabeza, nena Todas horas, el mundo me da vueltas, tú me descontrolas Porque me la paso imaginando que contigo me casé Y por siempre te amé, andas de mi cabeza, nena Todas horas, el mundo me da vueltas, tú me descontrolas Porque me la paso imaginando que contigo me casé Y por siempre te amé, andas de mi cabeza, nena Todas horas, el mundo me da vueltas, tú me descontrolas Porque me la paso imaginando que contigo me casé Y por siempre te amé, andas de mi cabeza, nena Todas horas, el mundo me da vueltas, 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 nena Gracias por ver el video.